Anderson Pérez Osorio y Daniel Esterilla fueron asesinados en hechos aislados en Cauca y Nariño pero con tan solo dos horas de diferencia. Ambos eran excombatientes de las Farc y trabajaban en su proceso de reincorporación a través del periodismo y proyectos productivos. Sus muertes levantaron el debate sobre el preocupante aumento de casos de ataques y agresiones contra quienes dejaron las armas tras la firma del acuerdo de paz con el gobierno. Ya son 135 las víctimas mortales. Ante el asesinato de Anderson Pérez Osorio y Daniel Esterilla, dos excombatientes de las Farc que se encontraban en proceso de reincorporación a la vida civil, Rodrigo Londoño, presidente de la bancada de la Farc, le exigió al presidente Duque acciones concretas para detener lo que considera una matanza sistemática de los miembros de su partido. ¿A qué número de muertos debemos esperar antes de que usted como jefe de Estado y cabeza de gobierno decida recibirnos? Timochenko calificó como pasiva la actitud del Estado frente a los ataques a los desmovilizados y llamó a los colombianos, las organizaciones políticas y sociales y a la comunidad internacional a exigir medidas inmediatas y efectivas para poner fin a lo que calificó como un desangre. Según cifras del partido Farc, desde que se firmó el acuerdo de paz con el gobierno han sido asesinados 133 excombatientes. Y con la muerte de Anderson Pérez y Daniel Esterilla, la cifra se elevó a 135. Por eso el senador de esa colectividad, Pablo Catatumbo, pidió que se convocara el Consejo Nacional de Garantías, una instancia que se creó a raíz del acuerdo firmado en La Habana con el propósito de diseñar una estrategia para contrarrestar el accionar de los grupos criminales contra líderes sociales y excombatientes. De acuerdo con el informe trimestral del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la misión de verificación en Colombia, publicado el 26 de diciembre de 2018, desde la firma del acuerdo de paz hasta esa fecha habían sido asesinados en Colombia 85 excombatientes de las FARC. El texto señalaba que la unidad especial de investigación había informado sobre avances significativos en 48 casos. Se había dictado sentencia en tres casos, ocho se encontraban en la etapa de enjuiciamiento, 17 estaban siendo investigados y se habían practicado las detenciones, 18 estaban siendo investigados y dos se encontraban en otras etapas de indagación. 27 personas habían sido detenidas en total en relación con ataques perpetrados contra exintegrantes de las FARC. La misma unidad especial de investigación señalaba que quienes estaban detrás de los ataques eran grupos armados y organizaciones delictivas como el Clan del Golfo, el EPL, ELN y las disidencias de las FARC. Emilio Archila, alto consejero para la estabilización, aseguró que el gobierno está brindándoles todas las garantías de seguridad a los excombatientes de las FARC y que no es cierto que esté ocurriendo lo mismo que pasó con la Unión Patriótica, partido que fue casi exterminado a través del asesinato sistemático de sus militantes. Insistió en que hacer este tipo de comparaciones en el escenario actual es resultado de una intención para desprestigiar al gobierno o de una ignorancia absoluta. El presidente Iván Duque, por su parte, dio la instrucción a Archila para coordinar una reunión urgente con el Ministerio de Defensa, Fuerzos Militares, Policía, Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección y el Alto Comisionado de Paz para reforzar todos los anillos de protección. La reunión se llevó a cabo y en la misma se ordenó una articulación para sistematizar las órdenes de captura que existen en contra de los presuntos homicidas. Se acordó una hoja de ruta para hacer presencia no solo en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, sino en los nuevos lugares de asentamiento. Además, se estableció la creación de una mesa de inteligencia para rastrear los riesgos durante la campaña electoral y se estableció que la Defensoría tendrá una línea específica de alertas tempranas para los excombatientes. Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación sostiene que uno de los obstáculos en el proceso de reincorporación de quienes dejaron las armas ha sido las fallas en los esquemas de seguridad para los excombatientes y sus familias. El reporte da cuenta de que las regiones más afectadas han sido Nariño, Antioquia, Cauca y Caquetá. La Fundación plantea varias hipótesis para tratar de entender la escalada violenta. La primera de ellas tiene que ver con la negativa de parte de los excombatientes a engrosar las filas de nuevos grupos ilegales o de los ya existentes en las regiones donde antiguamente ejercían algún control armado durante su paso por la guerrilla. El documento señala que también existen casos de asesinatos selectivos ligados a situaciones de venganzas particulares, en algunos casos por su antigua filiación a la guerrilla, lo que genera desconfianza en la implementación de lo acordado en La Habana. De hecho, el informe llama la atención sobre la necesidad de que se respondan preguntas claras que surgen en este escenario, como la posible existencia de una sistematicidad o de un patrón criminal para atentar contra los excombatientes de las FARC. A finales de mayo, el movimiento Marcha Patriótica y el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz, Indepaz, presentaron un informe con cifras alarmantes. 702 líderes sociales y 135 excombatientes de las FARC asesinados entre enero de 2016 y mayo de 2019. Incluso, revela la investigación, solo en 2019 se han presentado 88 asesinatos a líderes y defensores de los derechos humanos en 55 municipios. Cifras que se complementan con las entregadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal, según el cual 317 líderes sociales han sido asesinados en Colombia entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2019. Los departamentos de Cauca, Antioquia, Nariño y Norte de Santander son los que registran más casos y las comunidades indígenas las que más víctimas reportan.